Gerard Piqué está intentando de alguna manera pues no salir muy perjudicado por esos negocios que ya sabemos que ha mantenido durante mucho tiempo con Luis Rubiales que ahora está saliendo todo eso a la luz o mejor dicho se está hablando más de ello porque todo esto ya se conocía pero se habla poco, sí que se habla, por ejemplo ayer en Antena 3 una de las mamarachis sí que hablaba de que dentro de poco Shakira por fin y lo dijo así textualmente se iba a sentar en el banquillo de los acusados en ese juicio que tiene previsto dentro de poquito contra la agencia tributaria pero no habló en ningún momento de que Gerard Piqué también se va a sentar en el banquillo de los acusados junto a Luis Rubiales para que explique bien esos 24 millones de euros que se llevó gracias a el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol pues bien como os digo ahora Gerard Piqué está intentando salvarse el culete de todos esos problemas aunque creo que lo tiene complicado os voy a traer una información bastante suculenta en la que os vais a dar cuenta como intenta recular en varias cosas que ha dicho sobre este dinerito que se ha llevado gracias a su gran amigo Rubiales como os digo intenta recular en algunas cosas que él dijo y como bien estáis viendo Piqué se retracta en el caso Rubiales Arabia si no lo sabéis este caso Rubiales que está siendo investigado por una jueza en España pues dentro de poco no sabemos cuándo tiene que haber un juicio para ver qué es lo que sucedió ahí a ver si realmente Luis Rubiales le dio sus 24 millones de euros a Gerard Piqué por su cara bonita o hubo ahí algo escondido que parece ser que sí como bien veis nos dicen en este medio digital que ha emitido un escrito a la jueza que está investigando esos negocios secretos entre Luis Rubiales y Gerard Piqué que así es como lo ha dado a conocer en exclusiva el medio digital El Confidencial y en el documento el desfutbolista del FC Barcelona se retracta de unas manifestaciones en las que dijo que la Federación Española de Fútbol la había contratado para negociar la venta de la Supercopa de España de Arabia Saudí esto os lo explico un poquito por si no sabéis de qué va pues parece ser todo hay que ponerlo con la presunción de inocencia pues según apuntan muchos medios digitales Gerard Piqué intermedió con Arabia Saudí para que España pudiera llevarse allí una competición española por hacer ese trámite supuestamente la Federación Española de Fútbol le habría dado como comisión 24 millones de euros algo que también os digo que todo esto estaba con mucho secretismo y ni siquiera el FC Barcelona lo sabía solo lo sabían ellos y los intermediarios lógicamente Qatar también hizo una oferta para conseguir llevarse esa competición ofertó más dinero que Arabia Saudí y cito unas palabras textuales ahora de Luis Rubiales que dijo que si esa copa, esa competición se iba a Qatar y no se iba a Arabia Saudí Gerard Piqué perdía esa comisión de 24 millones de euros como bien siguen diciendo en este artículo que solo os quería poner en antecedentes por si no estabais al día de todo esto el presidente de la Andorra, Gerard Piqué asegura ahora que esas palabras fueron un malentendido y que no se refería a un acuerdo de Cosmos con la Federación Española sino al compromiso suscrito únicamente por Arabia Saudí sin embargo en las informaciones y grabaciones que hay publicadas porque si no lo sabéis pues los susodichos se grababan ponen de manifiesto que Gerard Piqué desempeñó un papel relevante en el acuerdo entre la Federación y Arabia Saudí que fue ratificado finalmente en un contrato del año 2019 concretamente el 11 de septiembre y por el que su empresa cobró directamente de Arabia Saudí esos 24 millones de euros y como concepto ponía comisión en ese documento que está incluido en el sumario sobre la venta de los derechos de esa supercopa que finalmente se le vendió a Arabia Saudí instruye la titular del juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda que como os digo es una jueza incluye como comisionista a la empresa Cosmos Fútbol SL propietaria de Gerard Piqué además la misma cuenta bancaria que Gerard Piqué utilizó para pagar la plaza a la Federación Española de Fútbol para el Fútbol Club Andorra si no lo sabéis los equipos de fútbol tienen que pagar un dinero X para poder ser incluidos en esa federación totalmente legal esto no hay nada raro en todo esto esto lo hacen todos los equipos de fútbol pero curiosamente esa misma cuenta bancaria que utilizó legalmente para pagar esa plaza de su equipo de fútbol el Andorra también es la que se utilizó para cobrar esa comisión como bien nos dicen sirvió para que la firma del exjugador del Barça ingresara desde el 18 de diciembre del 2019 un total de casi 12 millones de euros de la empresa Saudí Sela también Luis Rubiales obtuvo un importe beneficioso lógicamente con este contrato pues después del 2020 que es cuando se firmó ese acuerdo pues la parte variable de su salario pasó a depender de los ingresos totales y no solo de los vinculados de patrocinios o sea que no solo ese casi millón de euros que se llevaba anualmente Luis Rubiales por ser el presidente de la Federación Española de Fútbol sino que con esto se incrementaba ese sueldo que eso no ha salido a la luz todavía pero seguramente cuando sea ese juicio que no sabemos cuándo hay fecha porque están en plenas investigaciones de todo esto seguramente ese incremento de sueldo también saldrá a la luz pero lo que más llama la atención es cómo ahora Gerard Piqué está intentando pues como os he dicho salirse de todo esto aunque difícilmente podrá hacer algo puesto que no son solo esas palabras que según él se han malinterpretado sino que hay más de un justificante que lo implica perfectamente en todo esto pero a mí me gustaría saber qué es lo que le va a suceder por haber realizado un fraude como este porque esto no es legal tú no puedes cobrar por hacer este tipo de trámites no sé vosotros qué opináis a ver qué es lo que le puede pasar por qué no se habla de esto y solo se habla de que Shakira tiene juicios pendientes cuando Gerard Piqué tiene unos cuantos porque no tiene solo este que quizás es uno de los más graves sino también esos problemas que tiene con la Copa Davis espero que os haya gustado toda la información ya sabéis me podéis dejar todas vuestras opiniones siempre con respeto y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!